Ahora, perdón, termino la idea, discúlpame. Entonces, si no es... Si tú das esa lista que tú tienes, no vamos a hablar de más. Si no es... Entonces, si el resultado de esa comisión es adverso a lo que pretende Danilo Medina, eso no lo mencionó, ¿qué haría entonces él? ¿O queda explícito que esa comisión va a resultar favorable para el presidente Medina? En conclusión, y termino por esta parte, el presidente Danilo Medina, a mí me pareció que aunque no le puso fecha, de ahí convocó las próximas Jornadas Verdes, y yo, Ivón Ferreras, no le creo. Al presidente Danilo Medina, provoca más marchas verdes, provoca más marchas verdes. Yo creo que sí, cuando él dice estoy del lado de la corrupción, yo estoy de acuerdo con los que se han manifestado. Pero vamos a darle una oportunidad a ver cómo actúa, pienso yo. Es que eso no se va a dar la oportunidad. Vamos a darle el margen, claro está, por eso yo estoy diciendo. Eso solo se detiene. Ahora, si no actúa, ya es otra cosa. Oye, aquí hay protesta que solo... Vamos a ver, ahí luego Ventura. Me hubiese gustado, Ivón, porque se habla solamente... Ah, claro. Vamos a terminar con los analistas. Sí, pero yo quiero... Es una precisión. Solamente se habla de la corrupción, ok. Me hubiese gustado, Ivón, hasta elegante, que hablara de los 11 mil millones de dólares, que el sector privado, los que se oponen a la planta de carbón, se han saqueado a este país, los que le han robado a este país, 11 mil millones, más de 560 mil millones, que se han quedado en los bolsillos de los que se están oponiendo a las plantas de Punta Catalina. Solo que les dice de las generadoras. Sí, de algunas. No, no, de la mayoría. De la mayoría. Te agradezco que me recordaré. Voy a hacer su comentario. Pero rapidito... Pero no, espérate. Te agradezco que me... No hablemos una rima de otro, me voy a abrir. Solo el precio. Pero solo el precio. Oye, el presidente dijo, y se ha reiterado, que con Punta Catalina es 7,2, 7,3 centavos de dólar el kilowatt, ¿verdad? Claro. Y como está ahora, sobrepasa los 30 centavos. 35 y 36 centavos de dólar. Oye, oye, se estaría ahorrando 441 millones de dólares al año. Eso lo tendríamos nosotros que manejar y pudiéramos metacol técnico, porque ninguno de nosotros lo sabía. Abigail, te agradezco muchísimo. No, yo abro lo que dijo Danilo. Perdón, Abigail, por favor. Pero yo estoy dando el dato que dio el presidente de la República. De los generadores, pero escucha, se me olvidó y lo tenía ahí para... También, en ese discurso de corrupción, me hubiese gustado que Danilo Medina hablara de la estafa de Jaime y de Jeitavo, que él vino desde que entró, quitó al profesor izquierdo, lo relegó y tiene un expediente de los generadores privados. ¿Por qué no lo hace el presidente? No, yo quiero que tú me hables de los 11 mil millones, pero ¿por qué tú obvias 11 mil millones de dólares? ¿Por qué tú no quieres hablar de eso? No, yo hablo de eso porque es un expediente que yo periodísticamente... Yo digo de los 11 mil millones de dólares que Danilo planteó, lo que han saqueado a este país, los que se oponen a la planta. Vamos a ver luces y sombras. Ventura, Ventura, perdón, vamos a dar la oportunidad a Ventura. Yo prefiero hablar ahorita, no voy a entrar en esa discusión. Ah, tú no vas a entrar en esa discusión. Pero este es el momento, el programa es esto. No, 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 no. Andélechanse a las damas y a la base. Importantísimo la opinión de esta parte, que son los conductores del programa. Nosotros no somos analistas, es bueno los analistas, pero también los que no somos. Como uno lo ve como público, como ser humano normal, yo entiendo que si se va a ahorrar mucho dinero, pero ¿quién dio ese permiso para que hoy en día esas empresas privadas tengan este beneficio, de ganarse todo este dinero? ¿Quién le dio esos contratos? ¿Quién le dio esos contratos? Claro, los gobiernos de turno. Claro, es que no tiene opción. Ahí estuvo León, ahí estuvo Hipólito. Para decirle a Adolfi, mire, para decirle a Adolfi. No, todo. Yo creo que más o menos. Es verdad que Hipólito tiene su respuesta. Pijadito fue un desastre. Hipólito, la mayoría fue la de Lionel, y la más grande de todas, de los 5 mil y pico, 3 mil y pico tiene solamente Punta Catalina. Yo aprecio al Hipólito, pero yo no puedo esconder cosas aquí. Para decirle a Adolfi algo, mire, con relación a eso, mire. La proporción es esa, Iván. Para decirle a Adolfi sobre eso, por favor, Adolfi. Si no lo hacemos uno a uno, no nos van a entender. Si no nos van a entender.